El comandante departamental de la policía brindó un informe sobre este atraco. Tocan la puerta de su casa, supuestamente dos personas con acento colombiano y con unas gorras de Interpol. Supuestamente le indican al señor que les enseñe la caja fuerte, ellos ingresan y van. Y ante un descuido de estas personas, él salta del segundo piso a un techo, obviamente, de plástico, donde cae casi a una piscina y tiene una fractura en el tobillo. Inmediatamente apareció la policía, aparecieron cuatro motocicletas del PAC, hicieron un rastrillaje y este caso se está investigando. No se han robado nada de la casa, lo que nos preocupa es que probablemente esta gente delincuente esté utilizando algunas prendas de vestir de la policía, en este caso de Interpol. Han dejado una gorra de Interpol.